El recién reelegido secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha clausurado este sábado el 41 Congreso Confederal del Sindicato. En su discurso ha afirmado que España está atrapada entre la dureza y arrogancia de Berlín, el cinismo y la contumacia de Bruselas y la impotencia y resignación de Madrid, y ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que cambie sus políticas. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que también ha estado presente en este encuentro, ha avanzado que el factor de sostenibilidad de las pensiones se tramitará como proyecto de ley porque el deseo del Gobierno es consensuarlo entre partidos políticos y agentes sociales. Entre todos construir el factor de sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones, que es la tranquilidad y es la garantía futuro de todos los pensionistas de este país. Y el espíritu es constructivo por parte de todos. Yo deseo que se haga con el mayor consenso posible. Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha reconocido que se teme lo peor si el segundo plan de reformas que prepara el Gobierno para este año no implica un cambio radical en la dirección de su política económica. Hasta ahora todo lo que ha dicho que no iba a hacer es precisamente lo que ha hecho. Es un Gobierno que, como usted muy bien sabe, tampoco le salen las cuentas. Es un Gobierno que con las políticas de austeridad ha metido a este país, a la economía española, en el pozo de la recesión económica profunda. En referencia a la decisión que se ha adoptado en este Congreso de limitar a tres los mandatos de los secretarios generales, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha afirmado estar de acuerdo, si bien ha asegurado que las personas que están en la política o en el sindicalismo por convicción, como es el caso de Cándido, no se jubilan nunca. Gracias.